Música Cerca de 4 mil ofertas de trabajo es lo que ofreció la Feria de Capacitación y Acceso al Empleo ubicada en Plaza de Maipú y organizada por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo CENSE, el Municipio y el Ministerio del Trabajo. Es muy relevante este tipo de ferias porque nos permite hacer algo que muchas veces se olvida en el proceso de fomentar el empleo. Por una parte nos enfocamos mucho en que la economía funcione bien para que se generen los puestos de trabajo, por otro lado nos preocupamos de capacitar a los trabajadores en distintos tipos de oficios, distintos tipos de habilidades, pero muchas veces se olvida el vínculo entre esa empresa y ese trabajador. Entonces esta feria y las ferias que se realizan como estas en todo Chile, precisamente tienen ese propósito. Esta feria tiene una tremenda relevancia, primero porque reafirma el compromiso del gobierno central en trabajar específicamente con el gobierno local y de la mano, ¿no es cierto?, reconocer cuáles son las características de cada población. Más del 50% de la población nuestra es femenina y dos tercios de la población es joven, por lo tanto aquí toda la oferta que se ha vinculado, más de 4.000 puestos laborales están orientados principalmente al reclutamiento de personal femenino y también joven. Empresas privadas, universidades, institutos y fundaciones de capacitación son algunos de los 60 expositores que se desplegaron en los 1.600 metros cuadrados de la feria laboral, que contó con centros de copiado e impresión de documentos, zona wifi y espacios de internet para quienes asistieron a la jornada. En términos de capacitación básicamente lo que estamos ofreciendo es nuestra parrilla de programas ya para el próximo año. Aquí en Maipú el próximo año va a empezar a operar el programa Más Capaz, que es nuestra apuesta en términos de capacitación para oficio, lo vamos a operar con el municipio y la lógica es justamente que la gente se vaya informando para que una vez que estén abiertas las postulaciones en el mes de marzo, abril, puedan postular, capturar rápidamente los cupos y formarse en un oficio alineado justamente con lo que el mercado está requiriendo. Hasta el mediodía, más de 900 personas habían ingresado hasta la feria de capacitación y acceso al empleo. ¡Gracias!